... Luisa Martín es un auténtico animal de teatro... ...y vuelve a demostrarlo con un nuevo reto profesional... ...una hora y media sola sobre el escenario... ...dando vida a un mono en el show de Kafka. Lo que quiero decir es que si me hubiera emperrado... ...en aferrarme a mis orígenes, a mis monerías de juventud... ...habría sido imposible lograr lo que he logrado. Lo que está diciendo esta mona... ...no es nada más que la auténtica realidad... ...de lo que está viviendo este país... ...que es que lo que estamos es buscando una salida. Mi mona busca una salida de la jaula... ...y descubre que a través del mundo del espectáculo... ...puede encontrar esa salida, pero no es una salida utópica... ...no está buscando la libertad, está buscando la salida física... ...de una jaula. Juan Carlos Pérez de la Fuente es el director de esta versión... ...de Informe para una Academia del Escritor Checo. Esta mona kafkiana nos sigue hablando de los conceptos... ...sacrosantos que tenemos que estar revisando todos los días... ...como la libertad. Se obsesiona la mona en decirnos que ella buscaba una salida... ...que no quería nunca llegar a la libertad del ser humano... ...porque la libertad se la habían robado... ...se la habían quitado allí en su selva donde vivía. No es la primera vez que la actriz y el director trabajan juntos... ...lo hicieron antes en El Tiempo y los Conway... ...y la experiencia les dejó tan buen sabor de boca... ...que ahora repiten con el show de Kafka. La obra se representa en el Teatro Amaya de Madrid... ...hasta el 28 de noviembre. Sin mi edad, queridos amigos, queridas amigas... ...si es que alguna vez hubo en vosotros algo remotamente parecido a eso... ...y la verdad, queridos amigos, queridos amigos, queridos amigos...